Organizaciones que están sujetas a investigación penal por su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo a acciones terroristas contra el pueblo cubano. Cuba afirmó en aquel momento que tiene pruebas de peso para asegurar que los que aparecen en esta lista son terroristas y que merecen persecución y sentir el peso de la ley. Dos días después, el 9 de diciembre, mostramos aquí los primeros elementos de una operación organizada desde Estados Unidos, dirigida y financiada por algunos de los terroristas y organizaciones incluidos en la lista. Vamos a recordar que hablamos de un cubano, un cubano que penetró ilegalmente al país para reclutar a todo aquel que se sumara a acciones de desestabilización, de terror e incluso de muerte. El terrorista traía armas, armas en su poder. El terrorista fue detenido, lo dijimos en aquel momento, pero ahora agregamos que también fueron detenidos aquellos que se vincularon a él, aquí en el país, que de alguna manera colaboraron con sus planes, que sabían lo que se estaba organizando y no lo denunciaron. Hoy tendremos detalles en esta emisión, detalles obtenidos como resultado de una profunda investigación desarrollada por los órganos de la seguridad del Estado, acompañados del control, ese control que ejerce por mandato constitucional la Fiscalía General de la República. Los resultados de la investigación se sustentan en avanzadas técnicas y también en procederes que tienen alto rigor científico. Acompáñenos en esta emisión especial del equipo de Razones de Cuba y el Canal Caribe, el canal cubano de noticias. Me acompañan en esta oportunidad el Coronel Víctor Álvarez Valle, segundo jefe del órgano especializado de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior. Coronel, está con nosotros nuevamente. Bienvenido. Gracias Humberto, un saludo para usted y para todos los que nos siguen. Y está con nosotros también el fiscal Edward Robert Campbell, el fiscal jefe de dirección en la Fiscalía General de la República. Fiscal, también bienvenido a esta emisión especial. Gracias Humberto, un saludo para todos. Coronel, quiero comenzar con usted y por favor, vengase acá. Desde el 9 de diciembre y hasta ahora, ¿qué ha ocurrido en materia de investigación? Y vamos a comenzar con una actualización de lo que dijimos en aquel momento y en el punto en el que nos encontramos ahora. Sí. Como resultado de las investigaciones que se practicaron, se procedió a la detención del ciudadano Ardenis García Álvarez, ciudadano cubano, oriundo de la provincia de Sin Fuego, de 40 años de edad, residente actualmente en los Estados Unidos desde el 2014, que abandonó el país de manera ilegal y que ingresa ahora nuevamente al país con la intención de realizar acciones violentas, por lo cual está sujeto a proceso penal con la medida cautelar de prisión provisional decretada por la Fiscalía. Decir que la detención de este individuo se produce el 11, es decir, en el mes 11 del 2023, luego de que arribara al territorio nacional por la zona del Canal de Manuí, en la provincia de Matanzas, a bordo de una embarcación de tipo motonáutica, con el propósito, es decir, portando armas de fuego y municiones, con el propósito de reclutar personas, provocar un levantamiento armado desde los Estados Unidos, apoyado y financiado, realmente hoy la investigación se encuentra en un curso importante. La embarcación que el mismo tripuló hasta Cuba, tripuló solo, es una embarcación que hoy se encuentra ocupada, una embarcación que en los estudios técnicos periciales y el estudio de las comunicaciones determina que fue el medio con el que él arribó a nuestro país. Como verán, este individuo está realizando prácticas de tiro con armas de combate, con medios incluso especiales, como son las miras telescópicas, para buscar los tiros de precisión. Está demostrado en la investigación que esta acción fue planificada, organizada, apoyada y financiada por un grupo de terroristas cubanos radicados en los Estados Unidos, algunos de los cuales tienen incluso otras acciones violentas en nuestro país y que en reiteradas ocasiones han sido denunciadas a las autoridades norteamericanas y a las agencias de cumplimiento de la ley y aún así continúan adquiriendo armas, realizando prácticas de tiro, reclutando personas y logrando habituallamiento desde el punto de vista logístico para realizar estas actividades y algunos de ellos están incluidos en la lista nacional de terrorismo. Fiscal, ¿la naturaleza de estos hechos los convierte realmente en muy graves? Sí, Humberto. Ciertamente los hechos que acaba de narrar el coronel y que se ajustan a lo que obra en la investigación, en el expediente que se tramita, en primer lugar son hechos que violan la Constitución. Los objetivos que perseguía era subvertir el orden económico y social, o sea, transformar, quitar lo que estaba aprobado constitucionalmente. Y además se excedía de los límites para ejercicio de los derechos que están establecidos en el artículo 45 de la Constitución. Eso en primer lugar. Al tratarse de hechos de esa naturaleza, por supuesto entra en juego el derecho penal, que tiene por objetivo proteger la vida de las personas, proteger el orden social, proteger la tranquilidad ciudadana y por tanto determina los bienes jurídicos que va a proteger. En los hechos que contan en la actuación hay transgresiones al orden político, al orden económico, hay transgresiones al orden público y también, además de los delitos que integran contra el orden público, contra la seguridad del Estado, hay delitos asociados al terrorismo, teniendo en cuenta las motivaciones y los medios que empleaban y los objetivos que tenían trazados. Es decir, que hay varias figuras delictivas que convergen en esa investigación y que posteriormente, cuando se agote la misma, podrá terminarse la calificación correspondiente. Y la vinculación con las personas que aparecen en la lista de acciones terroristas y las personas que están siendo investigadas. O sea, que este hombre estaba vinculado con esas personas, fiscal. Sí, así es, Humberto. Cuando le decía que también hay hechos que tienen que ver con los delitos de terrorismo, no cabe duda que en ello está presente la transformación que ha tenido nuestra legislación, cumpliendo con los reclamos de la comunidad internacional. Cuba firmó convenios que tienen que ver con el enfrentamiento de terrorismo y en virtud de eso es que se emite, incluso en virtud de una disposición del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se emite la lista nacional de personas que han sido mencionadas en proceso penal por actos terroristas. Y con ellos es que se han vinculado y ellos tienen que ver con la preparación y el financiamiento de las actividades que se desarrollaron en este caso. Coronel, sé que usted trae un resumen de algunas de las declaraciones de esta persona, de Ardenis, desde diciembre y hasta fecha muy reciente. ¿Estamos en condiciones de ver ese resumen? Estamos en condiciones. Vamos a ver entonces, reitero, resumen de las declaraciones de esta persona que entró al país de forma ilegal con los planes que van a ser explicados en el día de hoy. Adelante. Mi nombre es Ardenis García Álvarez, residente en Estados Unidos del 2014, de agosto de 2014. Estoy prestando esta declaración voluntariamente para ayudar el proceso sobre mi entrada ilegal al país por Matanza, el norte de Matanza. Y vi por las redes sociales a una persona, se llamaba Willy González, me acompañó por la red y me dijo, mira, te van a llamar, te van a llamar una persona y te va a explicar y te va a reclutar exactamente. Lo pasó un rato y me llamaron. Me llamó, que fue Dayan, Dayan Quiñones. Y ya me dice, me toma los datos, me toma el número de teléfono, mi ID, ya mi dirección, todo, ya. Y me dice, no, ya. Me dice, ya te vamos a dar un link por Telegram y por ahí nos vamos a comunicar. Ya cuando haya alguna reunión, cualquier cosa que necesitemos, nos vamos a comunicar. Y así fue exactamente. Hablamos por Telegram en varias ocasiones. Nos dijo lo que necesitábamos, comprarnos unos uniformes. De hecho, nos envió un link que era para comprar los uniformes. Y de ahí, como al, no sé, no sé exactamente cuántos días, pero bajamos, bajé. Bajé a, quiero no ser, unos tiros en campo tiro, un entrenamiento, o para ir conociéndonos. Fuimos al campo tiro el otro día. Habían, de arma, había como, había una R15, había una de mira, tenía una mira y había una acá. Esta fue la primera vez que fuimos al campo tiro, la primera vez que nos reunimos. Eran las cinco personas que se están viendo ahí. Y que es este, este es el lobo. Le dicen el lobo, no me hace el nombre, pero le dicen el lobo. Este es Rolando, que es el brazo derecho de Willy, que es el que se encarga de los entrenamientos. Este es Willy González, que es el que dirigía el grupo, la organización. Este es Dayán, Dayán Quiñones, que es el que se encargaba de reclutamiento de las personas. Y este soy yo, quien está aquí. Eso fue en Neipo. Volvimos a quedar en, como al menos, más o menos. Ir de nuevo a tirar y a conocernos, todos los que habían, de los que estaban reunidos. Y fuimos, verdaderamente fuimos, de nuevo nos reunimos, tiramos. Ese campo tiro donde fuimos estaba inundado, no pudimos tirar ahí. Tuvimos que movernos hacia otro campo tiro. Esta fue la segunda vez que fuimos al campo tiro, que ya habían reclutado más personas, si se notan ahí, donde aquí está Dayán Quiñones, el Lobo, Willy González, Leordán, Rolando, el hermano Rolando, que está aquí, y yo, que estoy aquí en el centro catalán al final. Esto fue la segunda vez que vinimos al entrenamiento. Y la última. En el troncito ese, que era el encargado de hacerle las ediciones de aire. Esto fue en un hotel la noche anterior del entrenamiento, del último entrenamiento que se hizo, que fue el segundo, donde Rolando y Willy hicieron decirle un comunicado. Aquí está, aquí está, si lo ven, Rolando con un tablet, que es donde viene un comunicado. Manifiesto de la nueva nación cubana en armas. Nosotros, la nueva nación cubana en armas, creemos que la manera más rápida de lograrlo es la lucha armada, uniendo en riesgo la vida a un grupo de hombres decididos con el fin de salvar la vida de muchos otros. Interesante fragmento, Coronel. Pero, propongo ir con algunos detalles, particularizar. Primero, hablamos en diciembre, y ahora usted lo ratifica, que vino en una moto acuática. Vamos a hablar de esa moto acuática en la que vino. Bueno, ¿qué podemos decir? Esto es una moto náutica, del tipo Jet Sky, del modelo CA2. ¿Es esta? Sí, en primer lugar, podríamos decir que es una embarcación que está inscrita en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, como se puede ver aquí. ¿La numeración? En la numeración, en la inscripción FL. Es una embarcación, como les decía, modelo CA2, con un motor interno estacionario G1, con 3 metros, 40 centímetros de eslora, que está a los efectos del trabajo pericial que se hizo el trabajo técnico, está en perfectas condiciones de navegación, lista para la navegabilidad. En esta embarcación, al momento de su ocupación, se encontraron también un grupo de municiones, un gran número de municiones que habían quedado esparcidas ahí, en un pomo, fueron ocupadas. O sea, que además de lo que él, con lo que se bajó, quedaron otras municiones. Quedaron municiones en la embarcación que después fueron ocupadas. Vamos a hablar de las armas que trajo. Detálleme un poco eso. ¿Con qué armas él entró al país? Bueno, él entró con cinco pistolas. ¿Cinco pistolas? Cinco pistolas. Y con municiones para ella. La primera es una American Tactical, de fabricación estadounidense, calibre 45, modelo 1911 G1. La segunda arma es una pistola Taurus, de fabricación brasileña, calibre 9 milímetros, modelo G3 Luger. O sea, todas son pistolas. Todas son pistolas. Vamos a la próxima, avanzamos. La próxima pistola es una, es decir, es un Smith-Wison, de fabricación estadounidense, 9 milímetros de calibre, con modelo NGK. La próxima es una pistola de fabricación austríaca, marca Stihl, 9 milímetros de calibre, modelo C9A1. Y la otra es un Smith-Wison, de fabricación estadounidense, 9 milímetros de calibre, modelo SD9VE. ¿Con estos datos es posible identificar todas estas armas, de dónde salieron? Es importante. Se puede identificar, porque además estas armas están definidas que fueron adquiridas en los Estados Unidos, independientemente que el país de procedencia sea el otro. A los exámenes periciales que se les realizaron por la especialidad de balística en el Laboratorio Central de Criminalística, todas se encuentran en perfecto estado y actas para el disparo. ¿Te habló de municiones? Hay bastante, porque bastante municiones que venían destinadas precisamente para este tipo de armamento, fundamentalmente de calibre 45. ¿Solo municiones traía, además de las armas? No, traía municiones y otros pertrechos militares también, prismáticos, pasamontañas, medios propios también para la actividad violenta que él pretendía realizar en el país. Vamos a hablar del reclutamiento. ¿Reclutó personas aquí en territorio nacional? Nosotros podemos decir que no solo vino con la intención de hacerlo, sino que concretó planes conversando con algunas personas. Y además de concretar estos planes, también realizó recorridos, realizó observaciones, intentando incluso sumar a estos planes, fundamentalmente a miembros de la FARC en Minim, que tuvieran determinada preparación física, y ubicando lugares donde pudiese estar guardado armamento, lugares donde se realizaran prácticas de tiro y otros entrenamientos de orden militar. Vamos a ver un fragmento de algunas de las declaraciones de esas personas, porque son varias, pero en aras del tiempo, propongo, reitero, fragmentos de algunas de las personas que fueron reclutadas por el acusado principal. Veamos. Yo soy Rigoberto García Álvarez, el papá de Ardeni, García Álvarez. Fue cuando me hizo la historia. Me dijo, yo vine, entré ilegal. Digo, sí, pero ¿cómo tú no eres ilegal? ¿Para qué tú entras? Yo me dijo, yo entré ilegal, vine, entré por Santa Clara. Vine en una moto acuática. Fue donde me enteré que él quería ejecutar a las personas para preparar condiciones donde querían tomar por asalto una unidad militar para coger las armas, para armar a esa gente con armas. Y hablamos de ese tema ahí. Ahí querían más armas y que tenían que prepararse y que tenían que buscar un camión y que había esa falta de conseguir una finca donde el día que tuvieran todas esas personas ya reunidas y llévalas para ahí, me saca de un bolso que él tenía, un bolso colgante que tenía cuadrado, me saca, sacó una pistola. Me dice que el hombre estaba reclutando personas por todo el país para hacer un movimiento y organizarse en una finca que el hombre iba a comprar para insertar el grupo ahí, darle unos preparativos y cuando fueran a hacer las cosas, ahí se iba a decir. Resumen de algunos de los reclutados. Gracias, coronel. Voy a ir con el fiscal. Fiscal, pero uno de los reclutados es el padre. ¿Ustedes pueden investigar al padre? El padre de la persona que entró. Por ser el padre, ¿no hay ahí alguna excusa en ese sentido? A ver, en la legislación existe la excusa absolutoria. Eso implica que determinados familiares que están protegidos por la ley no están obligados a denunciar los hechos que cometen los familiares involucrados en los hechos delictivos. Pero este no es el caso. Esta persona, a partir de lo que conoció, que lo acabamos de ver en pantalla, tuvo participación en los hechos. Es decir, comete actos que son típicos. Por tanto, responde de esos hechos que él cometió. No se trata de su vinculación. Él se incorpora como un elemento más dentro del plan que había trazado el imputado inicial. Este que estamos viendo, sí, no es familiar. O sea, está el padre, pero hay otro grupo de reclutados que no tiene ninguna relación directa con el acusado. Ahora, de todas maneras, estamos hablando de un hombre que entra en esa moto acuática, cinco pistolas, municiones, el reclutamiento. ¿Por qué ustedes creen que la naturaleza de esto es tan grave? Cuando en definitiva estamos hablando de un país entero, un solo hombre, cinco pistolas. ¿Por qué tan grave esto, fiscal? Mire, estamos hablando de distintas tipicidades delictivas. Algunos son delitos de peligro. No puede determinarse solo por la cantidad de armas que se supone en este momento. Hay que verlo asociado a los elementos subjetivos. ¿Qué pretendían hacer? Fíjense que ahí se está hablando de cómo reclutar, involucrar, tomar lugares de manera violenta, cometer hechos graves. Este es el delito inicial. La entrada ilegal en el territorio nacional. Pudiera ser. Hay distintas figuras delictivas que convergen. O sea, no se puede ver como un delito simplemente formal. El tema de navegar de una manera irregular pone en riesgo la navegación de las demás embarcaciones por el territorio nacional, incluso en las aguas internacionales. O sea, que ya aquí estamos hablando de un delito que simplemente entrar de forma ilegal ya esto es delito. Eso es un delito inicial. ¿Cuál otro? Hay otro delito que tiene que ver ya con la seguridad del Estado, e incluso está atacada aquí tanto la seguridad exterior como la interior del Estado, como es el delito de otro salto contra la seguridad del Estado, que establece sanciones severas de privación de libertad, que pueden llegar hasta los 30 años de privación de libertad, por violar el espacio territorial a bordo de nave aeronave para cometer los delitos que están previstos en el título, que son los que veremos a continuación. O sea, ya venir con los propósitos que él pretendía incluye una sanción privativa de realidad con severidad. Fíjese, uno de los objetivos puede ser, que también es delito, penetrar clandestinamente para cometer cualquiera de los delitos que están en las secciones segunda, tercera y cuarta de los delitos contra la seguridad del Estado. O formar parte, organizar grupos y formar parte de los mismos para cometer estos delitos. Los delitos también están previstos en el Código Penal y los veremos en las próximas diapositivas. Aquí las sanciones son mucho más fuertes. Sí, estamos hablando de bienes jurídicos que requieren una especial protección. Fíjese, quien dé abrigo, preste ayuda o suministre provisión a los grupos de elementos escritos en la apertada anterior, o favorezca cualquier otro modo de su operación, incurre en sanción de privación de libertad, de hasta 20 años de privación de libertad. Estas son las personas que colaboraron con él. Que colaboraron. Y la ley penal alcanza a los que actúan en el territorio nacional como los que desde fuera prestan su ayuda a esto. O sea, permite, a través de los mecanismos que están establecidos, también ejercer la acción penal respecto a aquello. O sea, que este es válido tanto para el que apoyó en Cuba como en el exterior. Como el que apoyaron en el exterior. ¿Qué otros delitos se pueden configurar, fiscal? Podemos valorar también, partiendo de sus objetivos, que era subvertir el orden agroecológico y social, pues está el delito contra el orden constitucional. Que es ejecutar cualquier hecho dirigido directamente, mediante la violencia, y aquí se pretendía cometer actos violentos, para eso son las armas, para eso es que se pensaba reclutar personas, para cambiar lo que está establecido en la constitución. Y seguimos con sanciones severas, en este caso de hasta 10 años de privación de libertad. Ahora, especial connotación por lo que está normado en nuestra legislación, y también internacionalmente, hay que ver con las intenciones. Fíjese que aquí estamos hablando de los actos cometidos con armas, artefactos y explosivos, que tienen que ver con los delitos asociados al terrorismo, que incluye también severas privaciones de libertad, o privación perpetua de libertad, a quien fabrique, facilite, venda, transporte, aquí se transportaron armas, remita, introduzca al país el caso también, o tenga en su poder armas, municiones o materiales, entre otras cuestiones, para cometer los hechos que se estaban pretendiendo en este caso. O sea, este es uno de los delitos que Cuba tuvo que introducir en su legislación a partir de la normativa internacional y que se están previstos para el presente caso. ¿Pudiera ser espionaje también? También lo tenemos. ¿Lo han contemplado? Dentro de los actos que realizó, pretendía, como explicaba el coronel, captar personas con preparación militar, ubicar determinados lugares donde se practicaba entrenamiento, tomar más armas, o sea, estas armas que trajo eran para poder tomar otras, y eso, la búsqueda de esa información sensible para la seguridad del Estado, constituye del delito de espionaje, que aquí se puede leer, no estaban autorizados, practicó reconocimiento, procuró información para cometer los actos que se están valorando en este proceso, y para ello también se establecen sanciones de privación militar de determinada severidad. Usted ratifica esto, coronel, que estaba buscando esta información que pudiera configurar el delito de espionaje. Sí, lo ratifico. Hay un grupo de elementos que recoge esta figura delictiva, que se relacionan con diferentes acciones que realizó el imputado Ardeni, en su estancia, en el territorio nacional. Y el vínculo con el exterior, el vínculo con personas que aparecen en la lista, coronel. E incluso transmitirle a esas personas determinadas informaciones que iba obteniendo él y sus consideraciones. Una de estas personas es Willy González, que lo hemos visto en otros materiales, en otras denuncias aquí en televisión, pero vamos a recordar quién es ese Willy González que señalaba Ardenis, decía, este es Willy González. Vamos a recordar algunas de las cosas que ha dicho en otras oportunidades. Adelante. Porque el camino va creciendo, ya no es la sangrita, el poquito de sangre a Martito no empezó. Ya no era la que no, ya fuimos en escala. Porque así es como una guerra va corriendo fuerza. El despertar del pueblo lo hemos dado a nosotros con ardiendo las cosas en Cuba. Ardiendo la oficina de no sé qué, ardiendo los cañaverales, ardiendo las tabaquerías, penas de río, lasto, ardiendo. Ya ahora vamos al nivel del daño corporal. La historia lo va a contar. Y vos pague usted, sin parar. Yo no vivo para otra cosa. Yo vivo, duermo, respiro, guerra de Cuba, la libertad que hace falta. Y si la gente no quiere morir por confrontación sin alma, todo va a avanzar. Bueno, coronel, ¿a qué hechos, ya no incitación, venga, para estar más cómodo aquí, ustedes tienen a personas ya detenidas, sancionadas, por hechos concretos que han sido promovidos por este hombre? Sí, como no. Es evidente la conducta violenta de este individuo, sin respeto siquiera a la vida humana. Nosotros, en el año 2020, investigamos un grupo de hechos ocurridos en el municipio de San Miguel de El Padrón, fundamentalmente en la zona de Gambute, hechos de lanzamiento de corteles molotov, incluso con lugares de sensibilidad para nuestra población, como, por ejemplo, bodegas, farmacias, lugares donde se expenden otros alimentos como el pan, centros de mercado, donde se reunían también, o se ubicaban, peluquerías de servicios a la población, peluquerías, barberías, ventas de alimentos, y esta persona reclutó individuos, los financió, y esas personas ejecutaron esas acciones. Esas personas están confesas, están sancionadas, y además reconocen la vinculación con Willy. Pero ese es un solo ejemplo. En esta actividad. En esta, concretamente. ¿Hay otros ejemplos? Hay otros ejemplos. Pero bueno, estos fundamentalmente son los más recientes. De las personas que él menciona, ¿hay otros que usted quiera destacar? Ahora, en ese grupo le está mencionando a uno que identifica como el lobo. Sí, dice, este es el lobo, pero no me hace el nombre. Esta persona es José Luis Fernández Figuera, otro terrorista, archiconocido por nosotros, que en el año 2017 organizó, planificó y financió un grupo de acciones de sabotaje en los almacenes, en la organización básica eléctrica en San Miguel del Padrón, donde se afectó un vehículo, se afectaron más de 900 breques eléctricos, cables flexibles y semiflexibles que se utilizaban, es decir, en el sistema electronegético nacional, sabotaje en un preuniversitario, el preuniversitario Carlos Manuel Calcines, de ahí, de San Miguel, en el segundo piso del policlínico hermano Ruiz de San Miguel del Padrón, específicamente en la oficina de trabajo psiquiátrico, donde funcionaba la psiquiatría, y en el joven club de San Miguel del Padrón, que prácticamente quedaron destruidas todos los medios de cómputo que ahí se encontraron. Eso es una de las, o son varios de los hechos que organizó, financió, apoyó, José Luis Fernández, José Luis Fernández Figuera, y ahora aparece también dentro de este grupo de terroristas. Ambos, como se ha planteado por el fiscal, incluidos en la lista nacional de terrorismo. Ahora con entrenamiento, vamos a recordar algunas de las imágenes de ese entrenamiento, imágenes que hemos también visto en otro momento, y esto le da un peso importante, coronel, también en la investigación, que hayan realizado todas estas acciones previas antes de llegar a Cuba, en el caso de Ardenis. Claro, eso evidencia que realmente hay una preparación militar. Esto no es un hombre improvisado que hoy se monta en una embarcación y viene a Cuba con la idea de reclutar personas, de promover levantamiento armado, de atacar a militares, reclutar y atacar, porque tenía más que tener armamento, estudiar unidades. Esto le da un peso importante porque la nueva nación cubana de armas es una organización contrarrevolucionaria en la que militan todos estos terroristas que, como usted verá, y yo decía al principio, han estado adquiriendo armamento, dándose preparación militar y creando todo un ambiente logístico precisamente para promover y ejecutar estas acciones. Fiscal, los que están fuera del territorio nacional, ¿no tiene la obligación, digamos, el país donde estén, Estados Unidos concretamente, de sancionarlos? ¿Es solamente si llegan a Cuba? Humberto, debo reiterar alguna idea. Cuba emite la lista nacional en cumplimiento, la lista nacional de personas vinculadas al terrorismo, en cumplimiento de la resolución 1373 del 2001 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que llama a los estados, en primer lugar, a adoptar todas las medidas para perseguir, investigar y sancionar a los que están vinculados a estos hechos. Y, en segundo lugar, llama a la cooperación entre los estados, traslado de información, intercambio de elementos, probatorio, y buscar las medidas para enfrentar resueltamente los actos terroristas, que están definidos en la propia normativa de las Naciones Unidas. Por tanto, los estados están obligados a dar cumplimiento a esa resolución que tiene fuerza de ley y fuerza vinculante para todos los estados. Es un primer elemento. Pero en la legislación penal también están previstas las sanciones para esas conductas. Ya le explicaba anteriormente cómo la nuestra se adecuó para penalizar estas conductas. Por tanto, sí, el estado donde se encuentren tiene la obligación de hacer todas las acciones para ubicarlos, investigar los hechos, esclarecerlos y ponerlos a disposición de los tribunales. Y con la información que hemos brindado aquí, ¿se puede hacer mucho más, coronel, con esas personas que están en los Estados Unidos? Sí, cómo no. Nosotros continuaremos informando a través de la Agencia de Cumplimiento de la Ley todas las acciones que ellos han cometido. Y, bueno, esperamos que en algún momento haya reciprocidad en los intercambios que a estos niveles hemos sostenido con la parte norteamericana. Porque son incitaciones a la violencia muy claras. La mayor parte de lo que hemos visto aquí es público. La mayor parte es público. La actuación de estas personas, la preparación de estas personas, sin ningún apego a la vida, porque finalmente en peligro lo que se pone en la vida humana cada vez que se ejecuta un acto de este tipo, el uso de las redes sociales para incitar acciones de sabotaje, para incitar a agredir a militares, para incitar al desorden público, al levantamiento armado, para desacreditar a la revolución, incluso en los momentos que hoy vive nuestro país, fundamentalmente en la economía, son cuestiones que no pueden perderse de vista. El uso de perfiles falsos para también ganar adectos nuestro país ha mantenido una política transparente, seria, cooperativa, responsable en el enfrentamiento al terrorismo y tenemos nuestra estrategia nacional contra el terrorismo. Y, por tanto, además, nosotros mantendremos la posición junto al pueblo, la Fuerza Armada, en Menín, en descubrir, enfrentar y neutralizar todo este tipo de actividades que desarrollan estos elementos terroristas radicados en los Estados Unidos. Agradezco, Coronel, su presencia. Fiscal, lo propio. Como es nuestro deber, aquí vamos a continuar defendiendo la verdad y la objetividad de los fenómenos. Nosotros vamos a seguir buscando toda la información y poniéndola a disposición de la opinión pública. La impunidad jamás será la respuesta ante actos tan graves de esta naturaleza. El repudio del pueblo de Cuba, el repudio de las instituciones, yo creo que es y seguirá siendo enérgico y es la clave fundamental. Gracias a todos por la atención.